Pues aquí estamos con David, de Velodrome, la mega tienda de Barcelona. Ya veis que nos ha montado un gimnasio y un día de lluvia, nada mejor que ir a hacer ejercicios, sobre todo de estabilidad. Al final, algunos se han quedado en la tienda, se han ido al gimnasio, perfecto para ir al gimnasio. Dicen que día de lluvia va a ir por dos. Por lo que salís y por lo que no has salido. Exacto. O por los que no han salido. Bueno, vamos a dejar a los que no han salido, vamos a centrarnos sobre todo en la salida de hoy corta, mediodía, entre semana, pero divertida. Pues ya en la niebla del Tibidabo, ya hemos pasado un poco la vertiente norte o oeste, yo diría, oeste de Colserola. Nos contamos aquí en el Tibidabo y para abajo. Ahorita hay salida, me dice David, yo no lo controlo. Mira, mira el Wahoo, cómo va. Va bien, eh. En mi línea. Bueno, me fío de lo que me digan. Total, diversión, senderos, pista, terreno con muchísima variedad. Era, bueno, de vuelta a casa por la bajadita y ya os cuento más más tarde. Ahora ya sí, ¿no? Dejando atrás la salida que hicimos con David Mateu de la tienda Belodrome. Hola a todos, ¿no? De una manera mucho más tranquila, más sosegada, ¿no? Para hablaros sobre todo lo que quería, ¿no? Del tema de entrenar en condiciones de mucha lluvia, barro, mal tiempo, ¿no? Como la semana que estamos teniendo aquí en Barcelona estos días. Y estáis viendo, ¿no? Veis siguiendo un poco en redes sociales como hay quien opta por ir al gimnasio, por hacer otro tipo de deporte, pero claro, salir en bici se la ahorra, ¿no? Es como decir, bueno, ¿por qué salir en bici con lluvia, no? Que al final pues tampoco trabajas tan bien, ¿no? Y es cierto, al final cuando estás haciendo, que no es el caso ahora de nadie, ¿no? Pero si en otras situaciones, ¿no? Haciendo series y según qué trabajo específico, estás entrenando en condiciones un poco adversas, no voy a decir extremas, ¿no? Pero sí adversas, ¿no? Y dices, bueno, si quiero trabajar según qué tipo de apartado energético, pues igual mejor me centro cuando las condiciones son óptimas, ¿no? Y está bien, ¿no? Y es cierto que cuando uno quiere mejorar, pues tiene que intentar hacerlo en las mejores condiciones posibles, de ahí pues que veamos cómo corredores van a, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Pasan largos tiempos en condiciones pues más cálidas, ¿no? Como puede ser en Alicante y demás, incluso se empieza la temporada en el hemisferio del sur, ¿no? Algo que hemos hablado ya en el canal. Pero yo os quiero hablar de una frase para mí que me quedó muy guardada en la cabeza, ¿no? Sobre todo durante todos sus años de ciclista profesional y no era precisamente de un ciclista, era de un atleta, de Michael Johnson, ¿no? Él en una entrevista que leí en La Vanguardia de hace muchos años, ¿no? Explicaba una situación en la que él pues se estuvo entrenando con lluvia y demás y vino su entrenador y le dijo oye, ¿por qué no vamos al gimnasio, no? ¿Por qué no dejas estas sesiones, estas series que estás haciendo, estas repeticiones aquí en la pista y nos centramos en trabajar en esos aspectos, ¿no? Y la respuesta suya fue, ¿tú crees que si llueve en una olimpiada, un mundial, lo van a cancelar? Y eso es algo importante, ¿no? Porque eso, claro, yo fue algo que tuvo muy presente, ¿no? ¿Qué pasa si tienes que enfrentar esas condiciones en situaciones adversas, sobre todo de climatología, ¿no? Ya lo vimos en la Rube este año, quizá no hacía tanto frío, ¿no? Pero ha habido un montón de las carreras donde sí y ahí es donde dices, bueno, ¿cuán importante es trabajar y mejorar a nivel de rendimiento físico en condiciones óptimas? Y lo importante que es también hacerlo cuando las condiciones no son tan buenas, ¿no? Sobre todo esa adaptación que siempre hablábamos, la importancia de tener sobre todo tu cabeza, ¿no? Ya un poco entrenada en ese sentido, en saber que tu músculo igual reacciona diferente cuando hay lluvia, cuando hay frío y demás, ¿no? Por tanto, pues bueno, si ven en la zona aquí de Barcelona, como es el ejemplo en el que estamos, en el que estoy yo personalmente, pues las lluvias son, cuando llueve son unos días y dices, bueno, pues por unos días no arriesgo cuando no vio a la calle y hoy en día, sobre todo con las herramientas que tenemos de rodillo y demás, pues es muy habitual, ¿no? Y sobre todo está muy bien entrenar en rodillo, pero yo creo que es muy importante también salir, ¿no? Seguir en bici, enfrentarte a esas situaciones, probar, ¿no? Ropa y demás y condiciones en las que vas a encontrar, ¿no? En condiciones de frío, sobre todo, ¿no? Y es cierto que, claro, yo os voy a enseñar un libro que tenía desde hace muchos años, ¿no? Entrenamiento en condiciones extremas, altura frío y varaciones horarias, ¿no? Claro, dices, condiciones extremas, sobre todo aquí en lo que estamos hablando, no de altitud, sino de climatología, de clima, de frío y calor, sobre todo. Y dices, vale, como atleta también o como ciclista, ¿te preparas para ese tipo de condiciones? O quieres prepararte, pero desde hace mucho, ¿no? De repente aparece un protocolo de los ciclistas, ¿no? Que dices, el protocolo de calor extremo y de frío extremo. Precisamente, bueno, pues hay unas variables que ellos deciden, los que esa carrera se puede desarrollar y llevar para adelante, no. Por tanto, la frase de Michael Johnson, el libro este de condiciones extremas, nada, fuera. Lo podéis tirar porque no os va a servir para nada. El ciclismo moderno, en teoría, pues no quiere correr en condiciones extremas. No dice que tampoco aporta nada y que, por tanto, pues bueno, ¿para qué esforzarse en pasar mucho frío y mucho calor si al final desvirtúa mucho el resultado? Bueno, pues es la opción en la que se encuentran los correos hoy en día. Sin embargo, yo sí que soy muy partidario, ¿no? Y de aquí que hago el vídeo, os lo aconsejo y no solo os pongo el ejemplo de la salida que hemos hecho esta semana, que hemos salido más días, ¿no? La importancia de estar al aire libre, de practicar deporte, sobre todo de entrenar, ¿no? En esas condiciones que te aportan mucho más que el rendimiento, la mejora física o el trabajo que estés haciendo en tu plan de entreno, ¿no? Al final, para tu cabeza también, para tu adaptación en esas condiciones, es súper importante. No desarrollas solo el tema físico, sino también hábil, ¿no? Y yo pues, bueno, os pongo otro ejemplo que creo que lo he mencionado en el canal, ¿no? Muchas veces en esos inviernos en Pucherdad entrenando con Rubira, con Hermida y demás, pues salíamos en días de mucha nieve y hacíamos horas y dices, bueno, al final, a nivel de media de vatios, de todo eso, pues bueno, no es el entreno épico, ¿no? Del mes, de la semana y nada, por el estilo, pero sí que mentalmente te da esa fuerza extra y ahí es lo importante, ¿no? Esa superioridad que tú te sientes, es decir, vale, si estoy en una competición en condiciones así de frío, de lluvia, del típico día de cero o dos grados y lluvia, ¿no? Que tampoco nieva para que la cancelen, pero hace mucho frío. Pero, pues ahí sí que estás preparado sobre todo, ¿no? Te dices, vale, yo por esto he pasado, sé cómo o conozco mi cuerpo, más o menos cómo va a reaccionar mi musculatura, estoy preparado, tengo esa confianza y, por tanto, pues tiro para adelante, ¿no? Algo importantísimo, por tanto, pues bueno, vuelvo. Si hay literatura al respecto, evidentemente los preparadores físicos también yo creo que estarán en ello, ¿no? Es decir, es importante también el entrenamiento en esas condiciones. Yo, desde aquí, desde el canal, os lo recomiendo, los que estéis sobre todo empezando en el deporte con objetivos, ¿no? Sobre todo de pasar de categoría y por qué no llegar a profesionales, días de lluvia, hay que hacer el esfuerzo. Muchos miráis, bueno, es que el asfalto está peligroso, ir en gravel, ir en montaña, ir en cilocross, salir fuera, ¿no? Enfrentaros un poco a esas condiciones que ganaréis muchísimo, mejoraréis y os dará sobre todo muchísima alegría porque salidas en esas condiciones se agradecen mucho y se divierte uno bastante. Eso es todo por hoy, por este vídeo. Nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.